¿Qué tal chicas y chicos? Como siempre les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Hoy aprenderemos sobre la importancia del valor de la determinación y lo que significa en la formación de cada deportista. Así como en la formación de cada uno de nosotros al aplicarlo diariamente a nuestra vida cotidiana, para ser mejores personas en nuestra casa, con nuestra familia, con los amigos, con los vecinos y construir así una mejor sociedad. Conoceremos las diversas formas en las que los deportistas ponen en práctica el valor de la determinación para convertirse en personas más decididas, luchadoras y constantes, que tarde o temprano consiguen sus metas, siempre respetando a las y los demás. ¿Estamos listos? No se olviden de la importancia del lápiz y papel para tomar nota. Antes de comenzar a ver los videos que hemos preparado para ustedes, es importante preguntarnos lo siguiente. ¿Qué entendemos cuando hablamos del valor de la determinación? El valor de la determinación es una filosofía de vida que nos moviliza para hacer y conseguir aquello que queremos sin detenernos. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, resumió el valor de la determinación cuando dijo El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. El valor de la determinación nos permitirá mirar diferente. Por ejemplo, hará que nos levantemos de cada fracaso y convirtamos ese momento en una experiencia de vida, de la cual aprendemos para seguir avanzando, porque quien tiene determinación no se deja vencer por una realidad adversa que le dice que ya no puede seguir adelante. Una persona que ya decidió, se apoya y se sostiene en su propia determinación para dar un paso a la vez, en el camino hacia conseguir sus objetivos. A veces dejamos de seguir nuestros objetivos cuando vemos que otras personas han intentado lo mismo y no lo han logrado. Toma en cuenta que esto les pasó a ellos o ellas. Lo que toca hacer es valorar las circunstancias, las herramientas y las decisiones que tomaron en su momento. Cada experiencia de vida es diferente y esta diferencia la hace cada uno. Caminemos con paso firme sin perder de vista nuestro objetivo. Es muy importante que tomen en cuenta que vivir siendo determinados también es una gran responsabilidad. Tengamos en cuenta que en nuestro camino para lograr nuestros objetivos, no debemos de olvidar que nuestra libertad de querer hacer termina cuando los derechos de los demás comienzan. Los deportistas y paradeportistas que viven este valor se caracterizan por la firmeza en sus convicciones, las cuales se sostienen en el tiempo, planifican, se organizan y se esfuerzan por alcanzar lo que se han trazado como meta, poniendo todo el empeño posible para conseguirlo. Entonces, ahora que ya conocemos por qué en los deportistas se fomenta el valor de la determinación, los invitamos a ver unas competencias deportivas que se desarrollaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima 2019, donde el valor de la determinación estuvo presente en nuestros deportistas y paradeportistas. ¡Suscríbete al canal! Cuando era menor, todo era diversión. Jugábamos todos los días. Hoy yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra nación, culturas en ebullición. El deporte es una carga de fe que el espíritu necesita en el campo, el mar o en plena ciudad. Cualquiera sea tu condición, todo lo cura la emoción. Juramos todos, hoy cantemos una canción, que en el alma hay mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre el corazón, el único y el vencedor. Juguemos con todo el alma, que hoy la vida nos llama. Todos sabemos que desde nuestra niñez, el respeto arregla la vida. Todavía debes valorar y nunca evitar los triunfos a tu alrededor, así se forja un ganador. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, que en el alma hay mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre el corazón, el único y el vencedor. Aguente! 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 Me termina siendo más de inspiración, es lo que nos llena de olvidar. Si algo nos detendrá, se vuelve a empezar El mundo ya nos aplaudió Por tener tan grande el corazón Juntamos todos, hoy cantemos una canción En el alma hay mucha energía Yo quiero tu amistad Vamos a jugar siguiendo siempre el corazón El único y el vencedor A ver, a ver, creemos con todo el alma A ver, a ver, que hoy la vida nos llama A ver, a ver, la emoción nos encanta A ver, a ver, a ver, que hoy la vida nos llama A ver, a ver, a ver, que hoy la vida nos llama ¿Identificaron quién estaba ahí? Muy bien, era nuestro paratleta Israel Hilario Quien ganó la medalla de oro ese 30 de agosto En una dura competencia de paraciclismo de ruta en la Costa Verde Israel Hilario se propuso ser uno de los mejores del mundo en el paraciclismo Y por ello tomó una decisión que le cambió la vida Dejó atrás a su familia y viajó a España Porque sabía que allí podría encontrar una mejor preparación en su disciplina Donde compiten deportistas con alguna discapacidad física Amputaciones y parálisis cerebral Esa determinación por convertirse en uno de los mejores del mundo Lo llevaron hasta Europa Donde pudo prepararse mejor Justamente eso le valió para que en su regreso al Perú Con motivo de los juegos para Panamericanos Hilario demostrara que su decisión y sacrificio había valido la pena ¿Ustedes recuerdan la competencia de paleta frontón? Donde vimos a una peruana que era aplaudida por todos los asistentes Volvamos a vivir esos momentos Chile en Cuba Cada partido de Venezuela y Perú Voz de Venezuela, Diana Roquín. ¡Gracias por ver el video! 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 Claudia Suárez fue la mayor de todo el grupo de deportistas peruanos en los Juegos Panamericanos, pero la edad no fue impedimento para conseguir la medalla de oro. De esta manera, Claudia nos demuestra que tuvo la determinación de dejar un legado a su familia, superando a competidoras jóvenes, que la vieron subirse al podio de vencedores el 10 de agosto de 2019, en el complejo de Villa María del Triunfo, donde los asistentes la aplaudían de pie. ¡Gracias por ver el video! 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 Panamericanos, donde se me partió mi lombor en la mitad con el Mar Grande. En verdad fue algo que no lo tenía planeado, no estaba absolutamente en mis planes para nada. Mi meta y mi plan era salir campeona y mi plan era pasar todo por el main event, por la ronda principal para no llegar tan cansada a la final. Pero eso no sucedió así. Mi lombor se partió, tuve que salir nadando lo más rápido posible y estaba en ese momento un poco mal de salud, pero tuve que nadar, salir con todas mis fuerzas, agarrar mi lombor, entrar de nuevo contra las olas porque el mar estaba grande. Le dije no, yo tengo que pasar y mi mente está ahí. No pensé nunca en que había otra oportunidad, sino dije es ahora el momento y es mi oportunidad. Entonces yo creo que hay que ver la vida como una sola vez, hay que intentar en ese momento y decir si podemos. A pesar que en ese momento no se pueda, pero uno vuelve a intentar porque tantas veces que uno se cae, uno se levanta. Bueno, un mensaje que quiero dar a todos es que nunca se ven por vencido, que si tienen un sueño, vayan tras él. No dejen que nada ni nadie le diga que no pueden hacerlo. Todos son dueños de su destino y pueden ir tras su objetivo, tras su meta. No se desvíen. Puede haber ladrillos, ladrillos, tras en el camino. Podemos saltarlas, podemos desvillarlas, pero ahí está, ahí está solamente en cuestión de ir, tomar y poder lograr lo que nosotros queremos, lo que nosotros soñamos y anhelamos. Así que nosotros mismos, está ahí nosotros mismos poder querer y desearnos. ¿Qué te pareció conocer cómo nuestros deportistas y paradeportistas les cambia la vida el valor de la determinación? Buenísimo, ¿no? Seguro te habrás dado cuenta cómo el valor de la determinación representa uno de los valores fundamentales de la persona. Cuando hablamos de determinación, nos estamos refiriendo a no renunciar. No dejar de intentarlo. Es crear y volverse a levantar. Es aquel pensamiento que cuando quiere renunciar te dice, solo una vez más. Al final de todo, combinado con un poco de esfuerzo y dedicación, te permite conseguir todos tus objetivos y metas por difíciles que puedan parecer. ¿Te has dado cuenta de que también podemos poner en práctica el valor de la determinación en nuestras vidas? ¿Cómo lo haremos? Te propongo lo siguiente. Reúne a las personas en casa y cuéntales lo que aprendiste acerca del valor de la determinación. Si gustas, puedes hablarles de las experiencias de vida de las y los deportistas y paradeportistas que has podido conocer en el programa. Luego, junto a ellos, identifica a la o las personas que marcaron la historia del Perú por su determinación. Recuerden que pueden compartir todo lo aprendido con sus primas, primos, amigas, amigos, vecinos o familiares. Es importante que siempre registren sus trabajos y que los guarden en sus portafolios.